La selección ecuatoriana sub-15 debutó en el sudamericano de la categoría y lo hizo ante la selección uruguaya con un resultado que ha terminado siendo positivo para este joven equipo que es dirigido por Juan Carlos Burbano, el exjugador mundialista. Al minuto 65, Nicolás Azambuja abrió el marcador para la Celeste tras desacierto de la saga y el rebote que no tuvo ayuda el guardameta. Juan Riquelme Angulo al minuto 69 con asistencia de Quintero que fue el mejor de la cancha en este compromiso puso el 1-1 para los tricolores que el próximo miércoles tendrán su segundo partido del sudamericano ante Argentina. Ahí la definición del número 9 que apareció en el carril del centro para empatar el compromiso. Momentos y pasajes destacados de este equipo juvenil.